Música Hoy en la mañana lo anunciamos oficialmente, desgraciadamente sí tenemos ya un caso confirmado y tenemos un caso descartado y tres casos de discusión, esperamos haber sido recitado probablemente el día de hoy ¿Qué seguimiento podría tomar? No tenemos todos los detalles, sabemos que es una persona que sigue en contacto en el extranjero o en una semana que es un extranjero, así que bueno, recordemos para estos días de transmisión y sobre todo recordarle que la población en mayor nivel de riesgo nos hace un desinmudo. ¿Y esa persona ya está recibiendo tratamiento privado? Estamos recibiendo tratamiento en la aislamiento, en el extranjero o en el extranjero o en el extranjero o en el extranjero ¿Y por lo que se ha visto a nivel internacional, cuántos días más o menos tiene que estar la persona ahí ya? Mire, no tengo los datos exactos, pero usualmente se le va a seguir esto y se le mantiene la aislamiento hasta que desaparecen las lesiones y los síntomas. ¿No hay problema de que se cae en pandera? Sí, mire, lógicamente, como cualquier otra enfermedad. Entonces, recuerden que por eso habíamos emitido las alertas a septiembre y la estructura de estas alertas fue que se le quedó de vista en el extranjero. Entonces, todo el sistema nacional de salud y el sistema privado de salud está en alta, y a los estudiantes. ¿Y a quiénes afecta más, ministro? Mire, la población en el mundo comprometida, como le decía en este momento, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, sabemos que está alerta en todo este grupo de personas que sabemos que no tiene que estar en el extranjero. Las recomendaciones en general a la población ser cuidadosos si sabemos o vemos alguna señal de alerta con alguien que tenga una lesión individualizada o varias lesiones en piel, mantenerlo lo más dejanos posible. Es decir, recomendar que acudan las personas a los servicios de salud para ser evaluados. Hay suficiente conocimiento y expertise para poder diagnosticar la enfermedad. Y sobre todo, en la línea de lo que hablábamos hace un momento, el Laboratorio Nacional tiene la capacidad de secuenciar y analizar si el virus es el que corresponde al alivio de la cínica. ¿Y cuando se acercan a una época en la que pueden ingresar bastantes personas de El Salvador? ¿Y también que se dan una feria importante? ¿Qué recomendaciones pueden hacer? Bueno, de nuevo, es básicamente, lo primero es llamar a la población a no entrar en temor. Porque, de nuevo, sabemos que las personas que tienen mayor nivel de riesgo son las personas que tienen sistemas inmunos comprometidos. Luego, las medidas naturales que se deben de seguir es procurar mantenernos en un entorno de personas conocidas, mantener una relación estrecha de cuidados. Y sigue siendo válido el lavado de manos, sigue siendo válido el uso de la mascarilla. Y aquí ya no hacemos referencia a COVID, sino que estamos haciendo referencia a otra entidad que puede resultar un problema. Sí, efectivamente, sabemos que vienen personas que en este momento están ingresando para las ferias agostinas de El Salvador. Y nada, esto es como cualquier otra enfermedad viral, desgraciadamente. Solo que con una población, como les digo, que es susceptible por su sistema inmunocompromisivo. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas, con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.